hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera con cristales de rombo y mostacillas vamos a ocupar cristales de rombos mostacillas tanza metálica también conocida como cola de tigre guaya o hilo acerado una argolla un seguro mostacillas de presión también llamadas pulguitas escalachines o chafas alicate plano o curvo y alicate de corte y una regla y empezamos vamos a medir en nuestra regla 50 centímetros de tanza acá me dimos 50 y cortamos acá cortamos con el alicate de corte y vamos a juntar las dos puntas acá y vamos a acercar el seguro y una mostacilla de presión sacamos acá una mostacilla acercamos el seguro y vamos a meter por una de las puntas metemos por una de las puntas juntamos acá nuevamente las dos puntas y por las dos puntas juntas vamos a meter la mostacilla de presión la metemos y la llevamos hasta el final que sería acá el centro de la tanza pero acá ya presionamos para empezar a trabajar ahí acá presionamos la mostacilla y esto ya queda acá fijo acá ubicamos acá las dos puntas y vamos a empezar a armar nuestra pulsera vamos a acercar primero las mostacillas vamos a meter por cada punta cinco mostacillas ven acá van cinco y cinco más de la otra 1 2 3 4 5 5 mostacillas de cada lado las llevamos hasta el final acá y ahora vamos a meter una mostacilla que va a pasar de lado a lado la pasamos acá hacia el lado izquierdo y luego desde el lado derecho pasamos lado a lado jalamos las dos puntas y acá cerramos este primer grupito de mostacillas acá ahora vamos a acercar los cristales y vamos a meter un cristal por cada lado metemos un cristal de cada lado acá uno por cada punta hasta el final y vamos a acercar otro cristal que vamos a pasar de lado a lado acá hacia un lado hacia el otro y jalamos las dos puntas aquí de esta manera tenemos listo el grupito y ahora vamos a meter mostacillas nuevamente de cada lado cinco de cada lado entonces del lado derecho metemos cinco ahí van dos tres cuatro cinco ahí y vamos a meter también cinco del otro a cada una dos tres cuatro y cinco cinco de cada lado y ahora vamos a pasar otra mostacilla de lado a lado para cerrar este grupito de mostacillas hacia un lado hacia el otro y jalamos las dos puntas para que esto quede acá abajo ahí ven y vamos a ir formando un grupito de cristales y otro de mostacillas y de esa manera vamos a avanzar por toda la pulsera ahí un grupito de cada uno intercalando ahora viene el grupito de cristales entonces acá metemos un cristal de cada lado de un lado del otro y cerramos el grupito de cristales de rombo hacia un lado y hacia el otro ahí y jalamos las dos puntas de esta manera ahí acomodamos y nuevamente nos tocan el grupito de mostacillas vamos a meter acá cinco mostacillas de cada lado a una dos tres cuatro cinco cinco de un lado y vamos a meter también cinco del otro uno uno dos tres cuatro y cinco cinco de cada lado ahí agarramos una mostacilla de lado a lado hacia un lado hacia el otro y vamos a jalar las dos puntas hasta el final ahí ahí ahora vamos a meter un cristal de cada lado de rombo por un lado por el otro y cerramos el grupito arriba acá de un lado y del otro jalamos las dos puntas jalamos las dos puntas ahí va y luego vamos a meter cinco mostacillas de cada lado y cerramos arriba con una mostacilla de lado a lado y cerramos arriba con una mostacilla de lado a lado hacia un lado hacia el otro y jalamos las dos puntas de esta manera ahí ven entonces vamos a hacer lo mismo hasta que tengamos el tamaño que queremos y cerramos yo ya avance vamos a medir para que vean qué tamaño tenemos hasta el momento y hasta el momento tenemos acá catorce centímetros y un poquitito más no alcanza hay medio no alcanza pero acá ya podemos terminar y meter el seguro y va a quedar aproximadamente unos dieciséis centímetros entonces vamos a acercar las mostacillas y vamos a hacer igual que al inicio vamos a meter cinco mostacillas de cada lado pero esta vez no lo vamos a cerrar entonces metemos de un lado cinco mostacillas ahí y cinco mostacillas más del otro lado va uno dos tres cuatro cinco cinco de cada lado ahí va acercamos también la mostacilla de presión y la argolla agarramos una mostacilla la metemos por las dos puntas al mismo tiempo acá hasta el tope y metemos la argolla metemos la argolla por las dos puntas al mismo tiempo damos vuelta por fuera de la argolla y metemos por la mostacilla de presión y por las mostacillas primero de un lado ven por acá sale por las mostacillas de la derecha y vamos a hacer lo mismo con la otra pero sacando por las mostacillas de la izquierda la vuelta por fuera de la argolla entramos por la mostacilla de presión y acá por las mostacillas del lado izquierdo ven tenemos acá las dos puntitas entonces una vez que metimos las dos podemos ya ayudarnos con el alicate para tirar las puntas y que quede lo más pegadito posible ven vamos acomodando y jalando las puntas para que esto quede acá pegadito ahí metemos jalamos un lado y el otro y cuando ya está bien ajustado presionamos con el alicate presionamos la mostacilla de presión para que esto ya quede fijo ahí y vamos a cortar el resto de las puntas de cada lado ven cortamos acá un lado ahí y el otro cortamos los dos lados acá cortamos y acá ya tenemos terminada nuestra pulsera de mostacillas y cristales de rombo acá vamos a medir para que veamos al final hasta donde creció para que tomen en cuenta al momento de hacer sus pulseras y esto está en aproximadamente 16 centímetros ven para que tomen en cuenta entonces acá solo falta que me pruebe la pulsera veo hacia que lado la quiero poner ven donde entra mejor el seguro en la argolla ven pero podemos ver en qué dirección queremos también los cristales pero acá se pone más cómodo entonces acá metemos el seguro en la argolla y aquí tenemos ya terminada nuestra pulsera de mostacillas y cristales de rombo espero que les haya gustado mucho este vídeo si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sin